Viernes 29 de Julio, para estudiar y meditar. Lee el pecado de Nadab y Abiú, y la presunción de Saúl, en Patriarcas y Profetas, páginas 373 a la 377, páginas 559 a la 678. Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos, y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. Patriarcas y Profetas, páginas 375. Su presunción fatal, la de Saúl, debe atribuirse al hechizo satánico. Saúl había demostrado gran celo en el exterminio de la idolatría y de la hechicería. No obstante, en su desobediencia al mandamiento divino, había sido instigado por el mismo espíritu de oposición a Dios, que animaba a los que practicaban la hechicería, y había sido tan realmente inspirado por Satanás como ellos, y cuando fue reprendido por ello, sumó la obstinación a la rebelión. No podría haber hecho mayor insulto al Espíritu de Dios si se hubiese unido abiertamente con los idólatras. Patriarcas y Profetas, páginas 689. Preguntas para dialogar 1. ¿Por qué es tan importante, al adorar, mantenerse realmente a Cristo como el centro? Aunque sea sutilmente, ¿qué otras cosas pueden atacarnos y quitar de nuestro foco a Dios al adorarlo? 2. ¿De qué maneras podríamos estar en peligro de usar a Dios, o el nombre de Dios en alabanza y canto, como una mera cobertura para la adoración de otra cosa? 2. ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos ser hipócritas en la adoración? 3. Es decir, ¿qué dice acerca de nosotros si, cuando estamos fuera del edificio de la iglesia, actuamos de una manera, y luego dentro de ella, estamos llenos de alabanza y adoración? Aunque ninguno de nosotros es perfecto, la clase de adoración que practicamos no debiera estar conectada con las vidas de aquellos a quienes guiamos. 3. Tristemente algunas personas van a la iglesia, adoran, y luego van a casa y abusan de su cónyuge y de sus hijos, o tienen otras conductas malas. ¿De qué modo tales prácticas son una burla a nuestra adoración? 3. Repasa el versículo para memorizar de esta semana y aplícalo en el contexto de la adoración. 4. ¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos haciendo exactamente aquello contra lo cual se nos advierte? 4. ¿Cómo puedes aprender mejor el arte de la adoración, el arte de la entrega propia a Dios? ¿Cómo puedes aprender a estar más cerca de Dios en tu propio tiempo privado de adoración? 5. ¿Cómo puedes aprender mejor el arte de la adoración? 5. ¿Cómo puedes aprender mejor el arte de la adoración?